Quiero expresar mi gratitud A ti que me has dado todo Una oración no bastaría Y el tiempo de toda una vida Es más que palabras Es más que una canción Quiero vivir agradecido En todo lo que soy Que haya siempre la pasión De amarte con mi vida entera Porque es más que palabras Y es más que una canción La, 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 la La, 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 la